Los niños y niñas de la Escuela Galán Anetza, el Colegio Lasalle, con diferentes actos buscan fomentar el amor por su terruño. Es que ellos recuerden nuestra historia, sus costumbres, su religión, su idiosincrasia y que cada día aprendan a valorar un poco más nuestro amado municipio de Ocaña. Los estudiantes con mucho entusiasmo prepararon cada uno de los cuadros mediante los cuales destacaron la idiosincrasia ocañera cargada de cultura. Hicimos una réplica pequeña del desfile de los genitores, incluyendo Agustina Ferro, incluyendo la liberación de los esclavos, Leonelda Hernández, incluyendo muchos poetas ocañeros, entre ellos Adolfo Milanés, José Eusebio Caro, las damas antiguas. Igualmente no podía faltar la poesía, no podía faltar la danza, la ocañerita. Además, los pequeños alumnos están atentos a la programación del canal comunitario TV San Jorge para estar a tono con la actualidad. El baile, la apia, en todas cosas. Estos estudiantes, junto a sus profesores, preparan durante todo el año el marco de la Cátedra Ocañera, afianzan sus conocimientos y los aplican en el Día de la Ocañeridad.